La mujer que pintaba las pieles, de sus manos salían de sus peces, peces del fondo de reyes, de sus peces, que se llenan las mareas. La mujer que pintaba las pieles, de sus manos salían de sus peces, peces del fondo de reyes, de sus peces, que se llenan las mareas. La mujer que pintaba las pieles, de sus manos salían de sus peces. Peces del flujo del mar. Llevan las mareas. La mujer que pintaba las piedras. De sus manos saldrían de sus manos. Peces del flujo del mar. La mujer que pintaba las piedras. La mujer que pintaba las piedras. De sus manos salían de sus manos. Peces del flujo del mar. Llevan las mareas. La mujer que pintaba las piedras. De sus manos salían de sus manos. Peces del flujo del mar. Peces del flujo del mar. La mujer que pintaba las piedras. De sus manos salían de sus manos. Peces del flujo del mar. Peces del flujo del mar. La mujer que pintaba las piedras. De sus manos salían de sus manos. Peces del flujo del mar. Peces del flujo del mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.